Negro triste, tan triste, que en cualquier gesto tuyo puedo encontrar el mundo. Tú, que vives tan cerca del hombre sin el hombre, una sonrisa tuya me servirá de agua para lavar la vida, que casi no se puede lavar con otra cosa. Quiero llegar a ti, pero llego yo mismo, que el río llega al mar. De tus ojos a veces salen tristes océanos que en el cuerpo te caben, pero que en ti no caben. Cualquier cosa tuya te pone siempre triste, cualquier cosa tuya, por ejemplo, tu espejo. Tu silencio es de carne, tu palabra es de carne, tu inquietud es de carne, tu paciencia es de carne. Tu lágrima no cae como gota de agua, no se caen en el suelo las palabras. Negro sin risa, Manuel del Cabral, Poesía de la República Dominicana, Poesía Rotamundo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.